corillo familia bienvenidos a esta es la que hay directamente desde el viejo san juan hablemos de cine gente hay un par de películas que están corriendo ahora o que van están a punto de estrenar hay una que en teoría no es de aquí en una película de hollywood verdad norteamericana que se llama the plane que con gerard butler si mal no recuerdo hay par de actores y actrices puertorriqueña súper bueno me viene a la mente así modesto está y modesto la cen y la película fue filmada en puerto rico con actores de puerto rico así que se está en cine ahora hay otra película está por por ejemplo está al revés que estrena ahora el 2 de febrero al revés de transport y escuché un colega este cineasta que me dijo esa es la mejor película que yo he visto de transport así que se los doy al costo este es al revés en la que sale la bulbu y sale este cantante pero como yo no existen a ver bermude como es obi bermude y obi bermude me sorprendió yo lo bien trabajé con él lo del especial del banco popular y no directamente con él pero en el mismo especial y me sorprendió mucho lo que hizo y en esto está muy bien así que se la doy a obi bermude vayan a ver al revés desde el 2 de febrero hay madre esa es la única que tengo la fecha bueno también están los mecánicos también la pude ver que esto las vi por las viven en unas presentaciones previas al estreno este no es por echármela es porque no han estrenado y dicen como que tú la viste vi los mecánicos también que estrena ahora también prontito los mecánicos para todos los fiebre de carro vayan a verla esto es una película para los que le gusta la fiebre lo que le gustan los carros bufiado es eso es eso es divertida es como una comedia romántica comedia de enredos pero un poquito de aventura está está divertido yo la paso muy bien tanto en el revés como en los mecánicos y entonces hay dos películas ahora que les voy a decir que son películas que están a que han ganado premios por ahí para abajo a nivel internacional me refiero y aquí también y una es receta no incluida y la otra es perfume de gardenia ambas están en cine receta no incluida me parece que es en los final de caribbean lo interesante de estas dos películas que son que están buenísimas y que son dirigidas por mujeres mira estas últimas películas así ganadoras de muchos premios pues han sido las mujeres mujeres al poder eso sí bueno y se vayan a ver la vayan a ver la entonces tenemos también gente estrena la pecera la pecera es otra película puertorriqueña va a estrenar no en cines acá todavía va a estrenar el festival de sondance el festival de sondance para los que no sepan pues es uno de los festivales más importante de los eeuu reconocido también pues a nivel mundial es un festival súper reconocido decir que estás en sondance que tu pelicula en sondas es cosa grande está ahí está pasando ha pasado va a seguir pasando entonces es una inversión de país no sólo económica por todo el dinero que generan que no solamente dentro del cine sino hoteles este que si restaurante los pueblos donde se estén firmando todo eso el dinero está ahí se genera se vende a puerto rico como turismo sabe que estuvieran de acuerdo la cámara el senado y el gobernador para aprobar los 100 millones o sea esta gente no de chavos por nada así que junta solo mira mira un poquito lo que se discutió el gobierno mira los números y dale los chavos al cine está bien en nuestro cine es parte de nuestra cultura es parte del reflejo de lo que somos es lo que verán de aquí a 100 años y verán el cine de ahora y entenderán cómo era nuestra idiosincrasia como éramos lo que son después de esto viene la planilla y nos chavamos bueno me voy nos vemos aquí en esta es la que hay mi nombre es ricardo álvarez corillo familia lo quiero bye y y y y y y y Gracias.